Entonces, le invitamos a Luis Ernesto Pedernera Reina. ¿Estás ahí? Luis Ernesto, ¿estás ahí? Sí, sí, sí. Bien. Bueno, Luis Ernesto es presidente del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, presidente de la reunión de presidentes de órganos de tratados de Naciones Unidas. Adelante. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias a los diputados y las diputadas que me dan la oportunidad de participar con una breve exposición en este debate tan importante para la sociedad argentina, pero en especial para las niñas y las adolescentes. El Comité de Derechos del Niño, voy a aclarar, es el órgano que controla la aplicación del tratado y en ese mandato hemos examinado por última vez reiterado en dos ocasiones, en el 2010 y en el 2018, la necesidad de avanzar en políticas de interrupción voluntaria del embarazo y despenalización del aborto que hasta ahora el Estado argentino no las ha atendido. Y cuando digo el Estado, hablo del Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Me gustaría hacer algunas precisiones previas. Existe un mito en la sociedad argentina de que tienen una reserva a la Convención sobre el momento de la concepción. Y digo mito porque la única reserva que tiene el Estado argentino a la Convención de los Derechos del Niño es al artículo 21 sobre adopciones internacionales y a unos párrafos específicos. La interpretación que hace el Estado argentino corresponde al artículo 24 y el Comité en el 2018 le ha pedido que la levante por considerarla obsoleta. La interpretación que hacen algunos actores de la sociedad argentina sobre la reserva, sobre el momento de la concepción, es una interpretación que hacen a título del Estado argentino. No tiene ningún efecto vinculante con nuestro Comité porque para la Convención, niño es toda persona o ser humano menor de los 18 años. En la Convención, para nada, ingresa en el momento de la concepción. Niño, aclaro, para la Convención, es toda persona menor de 18 años. Por lo tanto, esa cuestión que el Estado argentino dice considera una reserva, es una declaración unilateral que no tiene ningún aspecto vinculante con la Convención y con el órgano de tratado. El Comité tiene una posición en sus estándares sobre el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva para niños, niñas y adolescentes, clara y para nada contradictoria. La hemos reiterado en estos últimos tres años a Ecuador, Guatemala, Argentina y El Salvador, que debe ser uno de los estados que tienen la legislación más regresiva en materia de salud sexual y reproductiva. Pero para mayor profundización sobre los estándares del Comité, me permito remitir a los señores y señoras diputadas a la Observación General Nº 20 del Comité de los Derechos del Niño sobre Derechos del Niño y Adolescencia. Ahí están claros los estándares del Comité en materia de servicios de salud sexual y reproductiva para personas menores de 18 años. Pero como decía, en el 2018 el Comité dialogó con el Estado argentino y en el diálogo aparecieron un montón de problemas que luego el Comité condensó en un par de recomendaciones. Primero, los problemas que presentan las personas menores de 18 años para acceder a servicios de atención en materia de salud sexual y reproductiva, sin dilaciones. Es terrible los testimonios que hemos recibido en el Comité de niñas violadas, abusadas sexualmente y que han sido obligadas a parir por diferentes cuestiones. Pero la que más preocupa es las dilaciones de un sistema de justicia que no llega a tiempo para atender los tiempos de la infancia. La segunda cuestión, la falta de educación en el ámbito de la salud sexual y reproductiva. Es un tema, si se quiere atender una política seria en materia de salud sexual y reproductiva, es necesario que la educación trascienda lo meramente biológico y sea una materia obligatoria en todo el ciclo escolar. La tercera cuestión que al Comité preocupó, la elevada incidencia del embarazo adolescente y concomitantemente atado a ese punto las muertes de niñas y adolescentes por embarazos mal controlados, no deseados, producto de violaciones. Y por último, el ineficiente, por no decir inexistente, acceso para las adolescentes y los adolescentes de servicios para la anticoncepción y la planificación familiar. En ese sentido, las recomendaciones del Comité, que están en el párrafo 32 del documento de conclusiones y observaciones que aprobamos en el Comité en el año 2018, han establecido tres cosas claras. Primero, garantizar la educación sobre salud sexual y reproductiva de manera integral, holística, y que forme parte obligatoria en el currículo escolar durante todo el tiempo escolar de los niños, de las niñas y las adolescentes de la Argentina. Segunda cuestión, garantice el acceso de las adolescentes a los servicios de aborto sin riesgo y de atención posterior al aborto, asegurándose de que la opinión de las adolescentes sea tomada debidamente en cuenta. Por último, asegurar que los adolescentes y los adolescentes dispongan de información sobre métodos de planificación familiar y anticonceptivos en formatos accesibles, adaptados a su edad y confidenciales, y también en lengua de los pueblos originarios. De avanzar, señora Presidenta, la legislación argentina en esta materia estaría dando un gran paso de adecuación de la normativa a los estándares que el Comité le ha exigido al Estado argentino. Espero que los niños sean el centro de estas decisiones y que el Parlamento esté a la altura de las circunstancias. Muchas gracias. Muchas gracias a usted.